Amigos, bien discutido, ¿cómo están? Estamos con dos integrantes más del equipo de TOF Latinoamérica. En el caso del Team Verdum, los únicos que son del mismo país. Alex Rolo Torres, Freddy Serrano, ellos en Colombia y yo en México. ¿Cómo están, muchachos? Bien, súper, súper. Con ansias de ver los capítulos aquí en Colombia. Con la expectativa de cómo nos van a ver allá en México, ¿no? Platíquenos un poco. Ustedes obviamente se conocen desde hace mucho tiempo. Alex, tú llegaste a entrenar con Freddy. Freddy, para quien no lo conozca, es un luchador grecorromano de mucho tiempo. El demás, pedigrí en Colombia, medallista panamericano. Fue a los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. ¿Cómo es esta relación personal entre ustedes como amigos, como compañeros y como entrenador y alumno? Bueno, no. Con Alexander yo lo conozco a él desde los 14 años. Creo que para mí ha sido un proceso bonito tenerlo a mi lado. Hoy en día, digamos que ya no somos tanto entrenadoras, yo no sé, no somos más compañeros de entrenamiento. Pero realmente, Alexander, es un apoyo, es un apoyo para mí. Nos entendemos muy bien y nos ayudamos bastante. Y para ti, Alexander, ¿cómo? Dime, dime. Pues nada, conocimiento del profesor Freddy Serrano, alumno de él hace 11 años, ¿no? En lucha. Pues obviamente ha transferido todo el conocimiento. Toda la experiencia que ha tenido en lucha. Y pues nada más contento que somos ya dos colombianos. Somos amigos desde hace muchos años. Él es mi entrenador, yo su pupilo. Y contentos de estar representando a Colombia, ¿no? Y a nuestras familias, que es lo más importante. Freddy, en tu caso, ¿cómo hiciste esta transición de la lucha, después de una carrera muy exitosa de lucha, hacia el MMA? ¿En qué punto pensaste que podías empezar a ir hacia la lucha? Bueno, pues toda mi carrera como luchador también la combiné con algunos deportes. Yo practiqué algo de boxeo, algo de tecondo. Entonces, bueno, cuando me encuentro las artes marciales mixtas, pues fue de alguna manera fácil hacer algunas transferencias. Obviamente hoy en día es mucho más difícil, ¿no? Ya el nivel es mucho más alto. Pero creo que mi motricidad, todo lo que tuve como luchador, me daba un buen nivel para poder empezar a hacer la transición a artes marciales mixtas. Es algo que me gusta, que me apasiona. Y creo también que es una plataforma para impulsar un poco la lucha, que en muchos países es un poco, digamos, poco conocida, poco vistosa. Entonces, desde las artes marciales mixtas, quiero también impulsar un poco esa carrera de esos niños, de esos luchadores que están haciendo patria. Y en tu caso, Alexander, ¿cómo decidiste ir de la lucha hacia el MMA? Pues todo, como reitero, ha sido por el propio Freddy Serrano, ¿no? Yo había salido de entrenar en una liga de Fuerzas Armadas Militares. Él me invitó un día a ver, él competía a su primera pelea a nivel amateur, y me invitó. Y desde ahí me enganché, me gustó pues todo su conocimiento, habilidades, hay muchos deportes. Yo era como un poco, no conocía ese concepto de las artes marciales mixtas, no conocía el Brazilian Jiu Jitsu. Lo había visto, pero no sabía de qué se trataba. Solo conocía mi estilo, que era lucha olímpica, la cual pues siempre he sido agradecido. Entonces, desde ahí encaminé, competí, una vez me invitaron a competir en un amateur y obviamente gané muy fácil. Una pregunta que le hemos hecho a todos, ¿cómo es ser peleador de MMA en Sudamérica, en Centroamérica, en México? Todavía es muy difícil, todavía no existen promociones constantes, no hay muchas peleas. ¿Cómo es la vida del peleador de MMA de este lado del continente? Bueno, aquí en Colombia creo que, pues sí, como dices, es el caso de muchos países de América, de Latinoamérica. Lo tienes que combinar con estar trabajando, con estar estudiando. Entonces, tienes que hacer 10 mil cosas para poder entrenar. Pagarte los implementos deportivos al principio no es fácil, es bastante costoso. Entonces, bueno, es realmente un sacrificio, es algo que tienes que hacer, que tienes que ser apasionado para poder pasar toda esa serie de dificultades. Creo que esto está teniendo un buen crecimiento, pero aún así sigue siendo muy difícil. Por eso, el TUFI y la plataforma del TUF Latinoamérica para nosotros es un sueño hecho realidad, realmente. Ustedes ya habían tenido antes la oportunidad de ir a entrenar a Estados Unidos en algunas ocasiones. Nos hemos visto al lado de algunos peleadores, al lado de Frankie Edgar, al lado de Zach Makovsky. ¿Cómo han sido, poquito antes del TUF, cómo han sido estos aproximamientos con la manera de trabajar de Estados Unidos? Nada, es una experiencia, pues, nueva, ¿no? En Colombia somos muy, pues, obviamente muy nuevos en las MMA, allá lleva muchos años y, pues, nada, orgullosos porque ellos son nuestros ídolos, ¿no? Verlos desde acá, desde la pantalla chica, era como una ilusión algún día conocerlos. Nunca imaginamos llegar a entrenar con ellos, a que ellos nos compartieran sus vivencias. Y lo más bacano de ellos es su humildad, ¿no? Humildad de peleador, de luchador. Entonces, estar con ellos es como un anhelo de toda la vida, de hacer cosas que uno siente que se siente lleno por dentro, ¿no? Sentirse contento, más que lo apoyen a uno allá en Estados Unidos. Le gusta mucho el nivel, el carácter que uno tiene como latinoamericano. Le gusta que uno es aguerrido, que no importa si le van ganando, si van a un sparring, lo están golpeando o algo. Que uno siempre tiene la actitud de seguir, de estar ahí hasta el final. Y nada, ellos contentos con nosotros, igual manera a nosotros, por todo el conocimiento que ellos tienen y nos transmitieron. Todas las academias que fuimos nos trataron como personas, nos valoraron como deportistas, ¿no? Esa es la palabra que aquí en Colombia es un poco difícil. Es decir, puede ser como por la cultura deportiva de las MMA y de todos los deportes, ¿no? Ellos allá tienen muy arraigado el respeto hacia otros peleadores y hacia las disciplinas deportivas. Y ahora ya entrando a lo que es The Ultimate Fighter, ¿cómo se enteraron que habían sido seleccionados? ¿Y cómo fue este primer viaje a Las Vegas para las pruebas médicas y para saber si se quedaban o no se quedaban? Bueno, en mi caso fue una emoción total. Yo, con las primeras personas que compartí esta noticia, con mis alumnos de lucha, con los niños del barrio, porque pues tenemos el gimnasio en el barrio, obviamente ahí estaba mi esposa allí, entonces para mí fue recibir como el hecho cuando clasifiqué a Juegos Olímpicos, fue una gran emoción, se me venían las lágrimas y realmente para mí fue una satisfacción total. Después vino ya las pruebas médicas, el viaje y bueno, ya empezó a hacerse todo como que realmente se iba en serio. Entonces fue muy emocionante. Para ti, Alexander, ¿cómo te enteraste y cómo fue esto? Nada, de igual manera, nuestro manager Héctor Castro, pues son los contactos, fuimos a Las Vegas. Pues yo iba muy emocionado, ¿no?, a presentar las entrevistas, las pruebas, siempre con mi actitud positiva, pero yo es, pues si usted sabe, soy nuevo, no tengo mucho talento, pues por el momento. Entonces, pues fui presente al máximo todas mis capacidades, pero cuando me dieron la noticia, no lo creía, ¿no? Yo soy una persona que no soy muy emotiva, que ¡ah!, que grito, salto. Pero todos los días en mi cabeza yo miraba y yo decía, chévere, bacano. Y el día que llegué al TUF, ahí sí ya creí que eso era real, ¿no? Ya me sentía lleno y contento, y más, pues tener al profe Fraser al lado era, pues como un sueño hecho realidad, porque nosotros siempre teníamos ideas de estar a nivel deportivo en lucha, que los dos en un campeonato mundial, obviamente tienen mucho talento. Yo nunca fui campeón nacional, ahora en las artes marciales, nada, contento. Y más con esa noticia que él clasificó, yo clasifiqué, estaba pues, ahí sí muerto, como dice, de la dicha, contentísimo. Como bien nos platican, la vida del peleador en Latinoamérica, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que combinar esto con el entrenamiento. ¿Cómo fue llegar a la casa del Ultimate Fighter en Las Vegas y poder dedicarle seis semanas enteras a solo entrenar y a solo pelear? Bueno, digamos que yo, pues, había referenciado esa parte porque, pues, había estado en muchas concentraciones con el equipo de lucha, estuve dos meses concentrado en Rumania y en diferentes sitios. Entonces, digamos que ya tenía un referente de que era este, pero llevaba aproximadamente unos tres años que había olvidado, había olvidado lo que era realmente dedicarse a trabajar fuerte. Creo que fue volver a mis raíces. Es algo que se requiere y se necesita para mejorar al nivel de UFC. Si no te dedicas a esto, realmente no vas a llegar a un buen nivel. Entonces, creo que el Tour Latinoamérica también te dice cuál es el camino a seguir. O sea, qué es lo que debes hacer para llegar a tener un gran nivel. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con el equipo de Fabricio, con alguien como Víctor Dávila, que conocemos muy bien en México, un gran cinta negra de jiu-jitsu, y todo este equipo que trabaja normalmente en Los Ángeles, en Kings MMA, al cual conocemos muy bien, pero ¿cómo fue para ustedes tenerlos como entrenadores? Nada, pues un sueño hecho realidad, ¿no? Nosotros acá en Colombia pagamos bastante dinero para tener seminarios con ellos, ¿no? Y pues allá en la casa llegar a estar con ellos, adquiriendo el conocimiento. Yo tenía que pensar, había que levantar, que era un seminario más. Todos los días nos dan un seminario, entonces, contento, tenemos muchos talentos. Tenemos a Fabricio, el mejor pesado en Brasilian Jiu-Jitsu, Rafael Cordeiro, el mejor entrenador de, me parece, de striking. Todos los peleadores que lleva a Japón. Kenny Johnson, luchador, y es el mejor traidor a transferencia del rugby, lo de nosotros a las MMA. Víctor Dávila, Brasilian Jiu-Jitsu, Michael Costas, nos agradecidos. Todos los días uno los veía y, pues uno decía, ¿qué me va a enseñar él que yo nunca he visto? Porque allá le enseñaron cosas que nunca uno, la verdad, se imaginaría esas combinaciones. La actitud de ellos, siempre empujándolo a uno a ganar, a triunfar, siempre lo motivaban. Había el profesor Michael Costas, que después de Dios, él nos motivaba con espiritual. Y nada, eso llena uno de orgullo, ¿no? Todos los días adquirir un nuevo conocimiento, así como dice el dicho que aprendiste hoy. Pues allá, los cuarenta días, todo compañerismo, entrenamiento, técnica y lo más que es especial. Saber que uno es grande haciendo lo que uno quiere, ¿no? Una última pregunta que me gustaría que me contestaran los dos. Cuando la gente vea el programa a partir de esta semana, ¿qué van a ver que no conocen de Freddy y qué van a ver que no conocen de Alexander? Bueno, ¿qué van a conocer de Freddy Serrano? No, pues yo creo que me he mostrado siempre como soy. Creo que yo represento lo que hay que aportar a la sociedad en las artes marciales mixtas. Creo que todos como deportistas y como personas públicas que vamos a hacer y que somos, debemos aportar algo a la sociedad, a los niños, al fair play. Creo que eso fue lo que yo pude compartir en el reality. Y pues lo que van a conocer de Freddy, nada, es toda su personalidad. Es el luchador de toda la vida, el que ha tenido dificultades, el que siempre va a estar tratando de pararse porque en esto es imposible no tener caídas. Entonces, bueno, espero que les guste mi participación para todo México. México es un país que visité antes, que quiero mucho y que aprecio mucho. Entonces, es muy agradable saber que me van a conocer en las pantallas. Nada, pues Alexander Rolo Torres, una persona humilde, ¿no? Camelladora, entregada por su familia, ¿no? Que es lo más importante que tengo en mi vida. Enseñarles que el deporte también es una calidad, ¿no? Todas las personas que vean que no somos personas borrachas, que peleamos dentro de un ring para buscar gloria, fama, ¿no? Estamos acá es porque es un trabajo, ya es un trabajo más. Cuando peleamos en las jaulas, un día más en la oficina, ¿no? En lo que vamos a hacer bien, todo el trabajo que hemos hecho. Y que, nada, que los sueños, pues que los sueños me pueden cumplir si uno quiere. Entonces, que una persona dedicada, ¿no? Dedicada a lo suyo y a trabajar por su familia. Entonces, nada, los mexicanos también, como dice el profe, muy amables. Me trataron muy bien en la casa, todo el equipo de México excelente. Los coach y los compañeros de, pues obviamente oponentes. Nos caemos muy bien allá. Entonces, saludos a todos los mexicanos y que apoyen el deporte, las MMA. Y nada, a todos los latinoamericanos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias, Alexander. Ok, a ustedes. A ustedes, gracias.